Tú tienes clientes, pero los clientes pagan bien por tu tiempo. ¿Por qué no sos cliente de ti mismo? ¿Por qué no pagas bien por tu propio tiempo? Te es tu propio cliente. ¿Qué es ser tu propio cliente? Cuando tú le des trabajas a tus clientes, tú le haces la vida fácil a tus clientes para que ellos hagan sus cosas más rápido. ¿Por qué tú no desarrollas proyectos para que tu vida sea más fácil? Yo soy programador. Básicamente haces eso, maje. ¿Por qué no se lo haces también a ti? Les voy a enseñar mis proyectos que yo he creado, no para alguien más, para mí. Para programar y para desarrollar más rápido. Hay cosas triviales que tú haces todos los días, que podrías automatizar. Y como sos programador, adivina quién demonios lo hace. Lo hacemos nosotros. Nosotros automatizamos. Me puedo contratar a mí unas cuantas horas. Me voy a poner esta semana unas tres horas para programarme a mí mismo. Les voy a enseñar un par de proyectos que yo tengo para programar que son para mí. El primero que les voy a enseñar se llama básquet o canasta. Canasta, me refiero yo a que pongo ahí mi herramienta que no sé dónde van a estirarlas. Y no tienen aún una herramienta que sea decente, con un nombre bonito. En básquet yo meto mis herramientas para automatizar las cosas que necesito hacer muy seguido. Triviales algunas, sí, pero me interesan a mí, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les importe alguna de estas que les voy a mostrar. Pero el punto es que ustedes tengan las que ustedes necesiten. En básquet yo tengo ahorita herramientas para íconos. Les voy a mostrar esos íconos. Voy ahorita a... Si no, ahorita voy a ir a mi carpeta. Ve mi carpeta, me gusta poner íconos por todos lados. Igual mi carpeta de folder, tengo también íconos. Porque lo bueno de poner íconos por todos lados es que cuando yo estoy en una carpeta, sé en qué carpeta estoy. Les voy a mostrar ahorita. Vean mi computadora. Estoy en la carpeta de programación. ¿Cómo? Tengo los de Animal Crossing. Estoy en la carpeta de fondos Edgey. Porque ahí están los fondos descarados. Aquí estoy en... En mi música, porque tengo los videojuegos. Y acá estoy en proyectos porque tengo Pokeball. Como ven, me gusta poner bien personalizado esto. Esto tarda tiempo. Tengo que hacer lo siguiente. Clic secundario. Propiedades. Vengo aquí, hago clic en el ícono. Busco el ícono. Selecciono el ícono. Encuentro el ícono. Uy, chica madre. Qué hueva. Y eso es algo que yo hago. Y lo hago, ¿verdad? Para el sistema de folders que yo manejo con mi compañero para editar, tengo una estructura de folders similar yo. Que tengo contenido. Tengo proyectos. En cada proyecto tengo un folder para cada proyecto que hago de video. En cada video tengo guión. Toma uno. Toma A. Toma B. Audio. Recursos. Render. Miniatura. GIF. Chat. Y esto no sé qué es. Que es un spam. Creo que me sale un bug ahí. No, cada uno tengo que hacer esto. Y me tocaría... Y si yo quisiera poner este ícono en cada uno, me tocaría a mí manualmente copiar y pegar y automatizarlo. Ay, qué hueva. Yo tengo un folder que está, por ejemplo, ese. Voy a copiarlo a algún lado aquí, fuera de mi folder principal para probar. Lo pego ahí. Y, bueno, esto viene en íconos automatizados. Bueno, voy a hacer... Voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner aquí pollo. Voy a poner pollo. Ahí está pollo. Entro dentro el pollo. Y lo que hago yo es que pego un ícono que se llama puntoícono para que no se vea oculto. Y tengo mi herramienta que se llama basket, que les mostré ahorita, ¿verdad? Le doy basket menos ícono. Y automáticamente encuentra cada ícono que esté dentro del folder y recursivamente busca y le pone ese ícono a ese folder. Y puedo ejecutar en cualquier lugar de mi computadora basket menos ícono menos i. Y automáticamente empieza uno por uno. A ver. Y ahí ven todos los folders que está buscando él. Si no, ahorita automatizó todo esto y le puso ícono a todo lo que se puede poner el ícono. Esa es una automatización que he hecho yo para mí mismo. Porque lo que hago un montón de veces. Otra cosa que hago un montón de veces yo, y tal vez ustedes hagan cuando es un proyecto para un cliente, copiar el proyecto base. Si no, aquí tengo yo. Proyecto base y copiar artículo base. Que lo que hace es buscar dentro de mi proyecto dónde está. Si no, yo vengo también en mi consola. Voy a irme ahorita a la carpeta apoyo que hemos estado trabajando ahorita. Le doy back en menos p. Y le pongo proyecto con dev. Le doy enter. Y él me crea el folder y pone toda la información que yo necesito. Y si entro ahorita aquí, le doy nemo. Punto. Ahí me creó el folder con la estructura que yo necesito. Ya automaticé eso también. Yo sí tengo pequeñas automatizaciones que yo necesito cada rato. Digamos, tengo un comando para automatizar, convertir los videos a 60 frames por segundo. Y también tengo una automatización que se me ha olvidado que le había creado. Que es para crear gráfica, suma 7 y suma 30. Les voy a mostrar un análisis avanzado de YouTube que yo he creado que nadie más lo hace. Que estoy seguro. Ahorita, cuando uno ve información o análisis de datos, es difícil poder tomar decisiones. Y el canal de YouTube, como cualquier lugar, es un lugar que yo gano algo. En este caso, mis monedas son o las vistas o el tiempo que la gente está viendo. Y si yo veo esta información con un periodo de tiempo para tomar una decisión, digamos, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? Es una pregunta que mi cliente me puede hacer. Como en este momento, yo soy mi cliente, yo quiero automatizar lo que yo hago. Como les digo yo, yo creo video, bro. ¿Cómo automatizo esto? Aquí pueden ver la gráfica, bro. Esta gráfica en YouTube te deja descargarla. Yo puedo venir, descargar la gráfica. Voy a entrar, voy a descomprimir esto. Si no, voy a hacer basket, minográfica, y le voy a pasar el archivo. Ven ahí, basket, mino G, doy enter. ¿Por qué no me explota esta cosa? No me acuerdo de esta planeta. Tengo un sistema que me ayuda a mí mismo para poder tomar menos decisiones. Lo que voy a hacer aquí es suma 7 y suma 30, que son dos análisis estadísticos que te ayudan a hacer esto. Suma 7 y suma 30 lo pude hacer yo en LibreOffice, en Excel. Suma 30 y suma 7 sería como hacer un análisis de que tú vendes pescado. Cada día vendes un pez. Y para poder ver, un día vendes 30 peces, y solo un día en esa semana vendiste un pez cada otro día. La otra semana vendes todos los días 4 peces al día. Como humanos, nuestro cerebro de monito va a creer, ah, me fue mejor la semana que vendí 80. Pero si haces un análisis realmente correcto, vas a darte cuenta que te fue mejor la semana que solo vendes 4 todos los días. ¿Cuál sirve este tipo de análisis? Y como ven, yo automatizado, se crean automáticamente ellos para poder yo estudiarlos matemáticamente y por tomar decisiones. Quiero que hagan más claro con este punto, porque dicen ustedes, chivo, solo para unas cuantas cosas pequeñas. Si ustedes desarrollan código, posiblemente hagan muchas cosas repetidas, que lo hemos explicado hace un rato. En mi caso, yo cada vez que tengo que subir un video, tengo que poner su descripción, tengo que poner el título, tengo que poner un montón de cosas. Si no, lo que hago en mi caso, yo tengo que la descripción de YouTube la tengo automatizada. Que tal vez en algún lado se lo he mostrado a ustedes, que es esto de acá. Que toda la descripción de YouTube se genera automáticamente. Y aquí tengo toda la descripción de YouTube. Y cada descripción agarra este texto y lo genera. Incluso, sería una muy buena idea. Voy a mostrar en vivo cómo funciona esto. Voy a cambiar todo mi canal de YouTube ahorita. Espero que no explote. Vamos ahorita a... Como le mencioné, yo cambié el nombre de canal, ¿verdad? Mucha gente va a decir, ¿y este canal de quién es? No lo conozco. Qué random, ¿verdad? Voy a poner en la descripción de todos los videos de YouTube, de todo mi canal, el video este. Tengo más de 250 videos. ¿Cuánto tiempo me tardará a hacer eso? Si no, ustedes piensen ahorita en un momento, ¿qué es lo que hacen ustedes que hacen perder su tiempo? Puede ser copiar y pegar el link de algo. Puede ser que les tienen que saludar a su amigo. Hay un montón de cosas. Y no lo voy a poner ahorita. Ven mi pantalla. Voy a hacerlo en vivo para que vean que sigo. Pegué el link ahí. Voy a poner, tenemos que hablar. Voy a poner esto. Y si ven esto aquí ahorita, vamos a entrar a un video para mostrar. Entren un video en mi canal ahorita si quieren. Y voy, para que vean que no está el link ahorita ahí abajo. Voy a entrar en este, este. Me voy a ir a, no sé. Voy a cargar ahí. Voy a pausar mi video porque no me gusta verlo yo mismo. Y la descripción no me carga. Oye, que quiero mostrar que hay un canal, no me carga. Si no, ahí pueden ver. Si no, ahorita ven que aquí en la descripción no aparece ese link, ¿verdad? No aparece. Perfecto, no aparece. Todo vimos que no aparece. Ahora, voy a ir yo a, voy a agregar eso. Voy a editar este archivo. Lo voy a llamar publicidad. Voy a salvar. Voy a ir al canal de aquí. Voy a poner mi YouTube. Ahí ven mi comando. Doy Enter. Y ahí están actualizando video por video. Uno por uno. De todos los videos que tengo yo en mi canal, va a ir uno por uno agregando ese link. Y el día de mañana, el día de lunes, puedo quitar eso. Si no, ahora, como yo soy mi propio cliente, puedo tomarme ese tiempo, ¿verdad? No sé qué hacen ustedes, qué hacen en sus día a día, qué programan, qué trabajan, que podrían automatizar. Hay tantas cosas que podemos automatizar. ¿Qué podemos automatizar a ustedes? La última cosa que les voy a enseñar que yo he automatizado. Vamos a levantar este celular. Mientras sigue el bot aquí trabajando y subiendo. Yo les voy a mostrar que están todas actualizadas y también cuántas se actualizaron. Si ven acá, yo tengo este que es el string deck, ¿verdad? El string deck está para Windows. Como ya lo he mencionado un par de veces, este cuadro no está para Linux. Y yo tengo aquí mi respuesta automática. Me disculpo por los que me ven en YouTube, pero a esta altura creo que se dan cuenta cualquier persona. Le doy clic acá y tengo respuestas para cuando respondo en YouTube automáticamente. Porque hay respuestas que hay cosas que ya he explicado. Si yo necesitara responderle a alguien algo que ya ha necesitado, me voy a responder a mí acá, para acá. Tengo aquí. Si no sé cómo responderle, le pongo ahí. Si quieres ayuda, si quieres una ayuda, ahí te respondo. Y también tengo respuestas como... Si alguien me pregunta dónde está el código, el código está en la descripción, gente. Si no, solo presiono este botón y tengo respuestas automáticas. También tengo mis links a la mano. Como se dieron cuenta, les pasé el link del bot. Tengo aquí mis redes sociales para pasar todas a la mano. Tengo también las series a la mano. Así si alguien me pregunta de Arduino o alguna cosa, se las tiro en la cara. Porque ya tengo publicado grabado eso. Hay que optimizar. ¿Y qué puedo hacer yo? Puedo hacer los links en sitios web fáciles de utilizar. No tengo un gato, chivo. Hay otra forma de hacerlo. Una que utilizo yo se llama Notion. Notion es un sitio web que te permite tener tus cosas. Y yo también tengo ahí mis links. Que es lo que más utilizo para algunas cosas que no tengo ahorita en el gato. Porque son demasiadas y voy borrándolas, agregándolas. Les voy a mostrar dos de mis páginas que tengo que son muy útiles. En mi caso, me he dado cuenta tristemente que los emojis son una gran herramienta para que la gente haga clic en tus publicaciones. Pero yo no me acepto los emojis. Ni tengo ni idea cómo sacarlos. Porque tengo como cuatro páginas para poder sacar emojis. Y poder ver cuáles están disponibles. También tengo páginas para poder, con los colores, para buscar gif. Porque como se han dado cuenta, cuando uno publica, un gif es mucho más fácil poder que se encuentre la gente. También tengo para probar las miniaturas. Para cuando subo miniaturas. Y también tengo mi banco de páginas web. Espera, este banco sí. Para cuando necesito imágenes, fondos, videos. Tengo una lista de todos los lugares donde yo puedo piratear. Y cuáles son de pago y cuáles son gratis. Si no, pueden tener su información o sus links más utilizados en Notion. O en otros lugares para poder pegar la respuesta. Pero piensen ahorita, son programadores. ¿Cómo sería si ustedes fueran clientes suyos? Si yo fuera mi cliente, ¿qué me pondría a hacer? Y si quieren ver el otro truco, hagan clic ahí.